Más noticias. El Tanatorio de Orihuela ha logrado el certificado, el primer certificado de excelencia del sector funerario. El grupo ASV Servicios Funerarios ha sido la primera compañía en lograr el certificado de excelencia Certificate of Excellence que otorga la Startup Española Alive a las empresas que consiguen una puntuación específica durante un periodo de 12 meses. 5 sobre 5 es la nota que ha recibido este grupo funerario en los tres aspectos fundamentales que se han valorado que son el estado de las instalaciones, el trato humano y la calidad de los servicios ofrecidos. Entre los más valorados del país hasta el momento están dos tanatorios de la Vega Baja, el de Orihuela y el de Torrevieja. A ellos hay que sumarles otros tres alicantinos que son el Tanatorio de Edenia en la Marina Alta, la Siempre Viva en Alicante y el de Santa Faz en San Juan de Alicante. La empresa ha recibido este reconocimiento durante la reciente celebración de un fórum celebrado en Zaragoza suponiendo un reconocimiento de la sociedad, de las familias y de los visitantes que a través de la plataforma Alive han mostrado su opinión tras haber hecho uso de las instalaciones y atendidos por el equipo humano del grupo ASV Servicios Funerarios. A este certificado de excelencia pueden optar aquellos centros funerarios conectados a la app Alive que mediante la opinión y valoración honesta de quienes asisten a una ceremonia emite este certificado tras recopilar datos durante un periodo de 12 meses. Se tienen en cuenta parámetros no sólo como la valoración alta sino también el número de participación proveniente de los diferentes servicios y diversos grados de cercanía. De este modo, esta certificación espera convertirse pronto en la mejor manera de confirmar la calidad de los servicios ofrecidos tanto en España como a nivel internacional.